La pulsera del duende Voy a coger esa pulsera antes que alguien me vea Así que esta niña muy traviesa se puso la pulsera del duende y se fue a sentar A los minutos llegó su tía y le preguntó si no había sucedido nada, pero la niña le contestó que no Al llegar a la casa le comenzó a doler la mano ¿Tú crees que esta pulsera hará que el duende se lleve a la chica? El hechizo de la bruja Hoy iba caminando con mi tía y de pronto escuchamos los pasos enterradores de una bruja Tía, mire que esa es la bruja, está escondiendo algo en la basura Hija, tenga cuidado, cuida esa bruja y deja un hechizo ahí ¿Quieres que grabe lo que dejó la bruja dentro del tacho de basura? La vecina lo quita Tía, esa no es la hija de la vecina Sí, la misma, se ha escapado de la casa Vamos a rescatarla Así que fueron de inmediato a atrapar a la loquita, pero ella no se dejaba ¿Tú crees que deberíamos decirle a la mamá lo que sucedió? El duende la embarazó Tía, se dio cuenta que el duende embarazó a esa chica Sí, viste, por eso es que yo no te dejo ir a la calle Amiga, ¿qué te pasa? Es que el duende no se quiere hacer cargo de su hijo ¿Crees que el duende debería hacerse cargo de su hijo? La señora que atrapó a un espíritu Papá, esa no es la vecina Sí, parece que atrapó a algo Así que fuimos a preguntarle qué había atrapado y la señora nos respondió que era un espíritu ¿Te diste cuenta del espíritu? La bruja que enamoraba a los hombres Papá, ¿se dio cuenta de esa bruja? Sí, ese enamora a los chicos Así que me dio mucho miedo y a lo lejos me di cuenta que esa bruja estaba hipnotizando a un chico ¿A ti te daría mucho miedo esa bruja? Hoy estábamos caminando y de pronto nos dimos cuenta que ese chico estaba pidiendo ayuda Así que le dije a mi tía que fuera a ayudarlo ¿Tú crees que mi tía hizo bien en ayudar a ese chico? El hijo de Spiderman se había dado cuenta que el duende estaba ahí Y así fue, el duende se había escondido dentro del sótano Así que el hijo de Spiderman fue a atraparlo pero el duende se enojó ¿Tú crees que el duende se llevara al hijo de Spiderman? Este chico se iba a encontrar con su tía pero de pronto sintió que el duende lo estaba observando Así que fue corriendo donde su tía y le dijo que había visto al duende ¿Y que el árbol se subió ahí arriba? ¿Tú has visto al duende en persona? No, 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 no ¿Qué te ha sentido? Señora, acá va una anaconda allá atrás Así que el chico se sentía muy asustado porque había visto una anaconda Pero la señora le decía que tranquilo que no le iba a suceder nada ¿Te daría miedo si te encontrarías una anaconda? Señor, ¿qué le pasa? ¡Vi un dinosaurio! ¡Corre por tu vida, mira! ¿Qué te pasa, mira? ¿Qué te pasa? ¡Vi un dinosaurio, señora! ¡Corre por tu vida! ¡Ja, ja, ja, ja! Hice asustar a esa madre Queriendo que haya venido un dinosaurio, ja, ja, ja ¿Tú crees que este señor hizo mal en asustar a las personas? Este chico atrapó al duende ¡Tía, mira que ese chico está pidiendo ayuda! ¡Oye, muchacho, ¿qué te pasa? Acabo de atrapar al duende Así que la señora fue a ayudarlo ¿Tú quieres conocer al duende más de cerca? La andaba muy relajado pero de pronto se dio cuenta que el duende andaba jugando en su casa Así que fue corriendo a atraparlo Pero al llegar al lugar había desaparecido Pero había dejado una carta Comenta si quieres saber lo que decía la carta